Ahí está, a mí me preocupa la acusación que hace este noble hombre, empleado del club, que dice que en Bolívar se robaban la plata, se la robaron la plata. Yo creo que es una acusación, pero que tiene que probarla. Porque para decir yo, porque tú puedes decir que existió un mal manejo, que no se trató con la capacidad que se tiene que tratar, qué sé yo, el dinero de la institución. Pero afirmar lo que hace este sujeto, que en Bolívar se robaban la plata, es verdad que el presidente Mauro Cuellar está muerto, pero hay una parte del directorio que lo acompañaba a Mauro, ¿no es así? Y que bueno, tendrá que pedir explicaciones. ¿Quién se robaba la plata en Bolívar? Porque esto es una acusación temeraria. Yo la primera vez que veo que un directivo de un club hace esta tamaña acusación. Ha venido Marcelo, hombre, que lo ha salvado, que es el más capo del mundo, que te paga el sueldo, loco, lógico, y porque en el Bolívar se robaban la plata. No podés decir eso, ¿no? Eduardo Valdivia es Juan, el gerente de Baiza es. Y yo creo, o sea, lanza este tipo de declaraciones, como dice Juan, tan temerarias y desubicadas solamente por complacer y endulzar el oído de Marcelo Claure, ¿no? Es por echarle flores, pues termina, yo creo, metiendo la pata, Juan, ¿no? Porque si vas a aseverar algo así, tan delicado, pues tienes que tener las pruebas correspondientes, o hacerte cargo de la prueba como tal. No, Yucra.